¿Qué pasa, gente? Os vengo a traer esta pedazo de partida, la cual os demuestro por qué la RE-45 es literalmente letal cuando se trata de ballistic de tercer arma. Así que nada, vamos a tope con este pedazo de gameplay. Una aquí en medio, en el... Cracker, cracker. Da un tiro, la Catalyst. Literalmente da un tiro, la Catalyst. No, no, no. Estoy llegando. Por macho. La tienes a ver. Está muerta la pobre. Qué buena. ¿Tiene abajo? Baby Jaga. No, Baby Jaga es lo que estaba haciendo, hermano. Hay un calte aquí dentro, creo, eh. Es cero. Ah, era este. Tú hubiera lo que me estaba haciendo, Pepito. No. 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 Quiero decir que no era una morada. Sí, sí. Ahí está. No. Undo. No. No. Está por la izquierda, no sé si es el compañero o otro equipo. A un balístic. Hermano, ¿dónde se ha ido, tío? Es el blanco. Es el, 100%. Es el, lo he reventado. Reventa flash. Le he pegado 40, madre. Lo ha matado otro equipo o lo ha matado otro equipo. Pues no, es de esto, eh. No, ha matado otro equipo. Están en el puente y en la derecha. Bueno, de la derecha me hace un susto. Me voy a tirar globos. Te ayudo. Enfrente, en medio. En medio, ahí voy. Ahí voy. Tota el otro. Te hace un en medio viento, madre mía. A este que es tonto. 18 flash a la otra, Maggie. El total, tío. A un tiro. Se queda el pati en medio ahí. Qué va, aquí tal. El pati. Se me enseñaría que no lo iba a pushar ahora. Claro, claro. Se quería ser héroe. Se quería hacer el héroe. El peazo del perry ese. Ranga. ¿Venga en derecha? Sí. El peoratorio. El peoratorio. El peoratorio. El peoratorio. El peoratorio. Lo matas, eh, Bma. Tira ulti. Joder, le pusheo a este, le pusheo a este. Te miro, te miro, te miro, te miro, te miro. Me he intentado hispané. Joder mía. Joder mía. ¿Abajo el otro? ¿Abajo? Vale, arriba voy yo. Joder mía, tío. La R-45. Joder. Como no tenga este. Un Fenix. Una batería. Gente. ¿Dónde? He escuchado a un globo o algo. Bueno. No, no, están reiviendo. Están reiviendo en la Hydro, creo que es. Vamos, Hydro, entonces. No hacking swamps. Vale, voy. No. No. ¿Dónde está? No lo sé. Porrol aquí. Que lleva a la casa de enfrente. Está en la casa arriba, en el tejado. Yo el porrol. Yo el porrol contigo. Tío, estoy arriba. Pero yo sé de donde sale, que no tengo ningún paso. Tío, de verdad. Nada, el otro lo pegue a 100 y pico. Se vive uno. Flip point. Otro huyendo. ¿Pero qué haces, tío? ¿Qué ha dejado al compañero tirado, perro? Ahora está la loba, tío. Ahora queda darte la vuelta. Ah, aquí abajo. Madre mía. ¿Cómo deja la gente tirar el Terry ese? La deja tirar a la Grey y después se da la vuelta. Acá está muerta. Y se dejan tirados todos. Sí, sí, sí. Como no sean premades, se dejan tirados siempre. Pero yo la loba he hecho de donde ha salido, tío. No hay problema por la espalda. Yo he pillado portal y cuando he salido estaba ya de cerca de ti. Ni idea. Pero bueno, deja la tiendita, que le perdonamos. Se ha dejado, tío. No, 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 no. Cierra por aquí. Dos equipos todavía, ¿no, es? Madre mía. Pues vamos a buscar más presas, de momento. A mi derecha están las nuevas. Es el que cierra ahí, ¿no? Ay, ay, esta presa. A ver, a ver, que no te he visto. Un kle. Uncle Chris. Este es el típico que se separa del equipo, ¿no? Tenía blanco. Estaba jugando al espadite, ¿no? Me pegan aquí al lado. ¿Dónde están? Derecha. A izquierda, ¿no? Por aquí. Aquí delante, loco. ¡Por ello, por ello, por ello! ¡Por ello! Un tiro. El tumbao ese. A defesio. Otro globo aquí, mío. Es que no he rematado. No. Voy a rematarlo. Vienen por aquí los tres, tío. Vienen por aquí, ¿vale? Vale. Yo tengo ahí. Piro el top, piro el top. Están aquí tomotivados. 50. 70. Tienen que morar a los dos. Se los voy a caer en este jade, ¿no? Vale, 78 a la loba. Tienen que morar. Mere dearingo. Puse un poquito. Haga la ropa. El londol. Todo lo va a reventar. El londol. Metré batería. Loba una ¿Qué haces ahí? Pedazo de perro este Aquí, ¿dónde está? No lo veo, está aquí, está aquí ¿Está escondiendo aquí en el ferry? No va a contar bien, tú Venga, derecha Queda nuestro equipo, podemos sacar un montón de KP Yo tengo 10 generales, no te digo más Tienen que salir de Capacitor, ellos ¡Eh, mira este! Vamos para ello Te va a salir caro, te vas a ir por oro Lo pillan, lo pillan Se ha tirado uno Reventado, 59 flas El otro se ha ido, ha dejado tirado Se ha tirado como un héroe y la otra se ha ido hablando ¿Sabes? What the fuck? Este tío, tío, eh Con el scout, what the fuck Está roto, tengo una arriba a mí Se ha pegado 66 flas Me ha tirado el medkit ¡Oh, me tiene ese con el scout, tú! Especial súper rápido ese scout Parece la antigua de la temporada 3 Va rojo, eh Va rojo, eh Va rojo, drag out Madre mía Estaba haciendo Golden Mushi Que lo flipas ¿Qué estaba haciendo? El árbol, ¿no? Estaba aquí, de seta Agachado Como diciendo A veces a mí no me ven Madre mía ¿Cómo se nota que...? ¿De dónde venimos? Pues ¿Cómo se nota que está la global? La challenge esa Toda gente te lo rinca, flipas Pues que sigan, Luke ¿Lo hay, no? Que sigan la challenge No veo a nadie por aquí atrás Hay globos, eh Podemos tirar globos Están al otro lado, por la hidro Están en nuestra casa Que no hay que compartirlo Deshuesado Tío, aquí una derecha Otra aquí a la izquierda Ha tirado un... Cracket ¿Me ha tirado uno? Quería ir si no jodía el pobre Puse a los otros Qué buena Casi, bro Almost Más gente debajo, creo Están aquí Están aquí Crepa azul, será que ha murado Necesitamos un globo, ¿no? ¿Hay globo por aquí o qué? ¿O qué? No entiendo Aquí hay globo, lo tiro ya Vamos por allá Vamos, chicos ¿Cómo no? Ah, por el troceo Párate aquí abajo Cogete aquí, loco Cogete aquí Ya, esa es que ya te digo Tiene la Star, una de allá Tiene batería Quito pa' ti Ahora es on low Bueno La veo uno por allá abajo Mira el papel donde está, bro Y no te dispara No te arre Lo cagao, ¿eh? Casi, rata las Cracket 12 flashs Otro team, por atrás Vale, bueno Meta la netra Aquí Conmigo, conmigo ¿Miro? ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí Aquí Me he acumulado Me he metido batería Roto Tengo más aquí Más hachín Hachín ¿Qué te hemos dicho De no grifear cuando estés solo, tío? Estaban por ahí atrás Tienen la zona, ¿eh? Aquí un tío, una rata En la esquina esa Aquí una rata, ¿eh? De arriba Pues hasta esa es la última, ¿no? Bueno, la última no, pero ¿Cuántas? ¿Se ha volteo? Sí, se ha volteo Yo he pillado una De repente vuelvo a laer y tengo dos Tengo 18 generales, loco No he hecho nada 18 Tengo yo 16 baja 9 Asistencia 8 generales No tiene nada, 10 generales 10 generales 18 generales 440